Pero como me han preparado para estas cosas No lo tengo, no lo tengo, papá, papá Lejos y más cerca de ti Sabes que todo eso me encantaba y me encanta Y eso es un paso por ti Me ha dado mucho de otro Muy bien de experiencias Con Roger Una experiencia bonita Pasando la vuelta también, ¿Listo?